¡Honda! ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos sean a la continuación de esta serie de Gears 5 que gracias a ustedes y todo el apoyo que dejaron en el capítulo anterior, hoy tenemos nuevo episodio que siga fluyendo ese apoyo, mi gente, que se siga viendo esos comentarios y esos likes para que sigamos subiendo la serie hasta su final Reanudamos desde aquí, parece que me estaban diciendo algo acerca del módulo que conseguimos en el episodio anterior Así que vamos, este señor que tiene la voz de Picoro pero un poco más amigable, es el que me va a llevar y me va a conducir hacia la victoria Más bien, en vez de sonar como Picoro, suena como Alf, bueno, si son veteranos saben quién es Alf, si no, no Nueva habilidad encontrada, destellos, válgame Ah, es como para dejarlos ciegos por un ratito, ¿no? Ok, Jack aturde a los enemigos cercanos al emitir un destello, eso me puede ser muy útil En algún punto equipar una habilidad, Jack puede tener equipada una habilidad de ataque y una de apoyo a la vez Para aplicarla, abre el menú con Tab Ok, a ver, Tab Y luego le ponemos esta Y luego ya, ¿no? Estas son pasivas, son las pasivas del robotsito Oye, que bien Componentes insuficientes, busca componentes ocultos Oh, tengo que buscar componentes en las misiones Para poder mejorar estas pasivas Instalado y equipado Y bueno ¿Cómo se usa? Ven a ver, por aquí Nos van a llevar como que a un campo de entrenamiento Para checar como es que Aturde a los enemigos el buen Jack Digo, yo creo que lo entiendo Tomen un arma y cúbranse para poder comenzar la prueba Creo que yo, que lo entiendo Cómo funciona el robots Me quieren Me quieren enseñar Aprender siempre es bueno Supongamos que tienes un objetivo bien cubierto y bastante cómodo Como esto Esta habilidad es ya lo solucionada Apunta y activa Y verás que pasa Ya lo hice, señor Ya lo hice Ahora intentémoslo con múltiples objetivos Iris, activa alfa 3-3-2 Ya lo hice, señor Mire mi baile de la pistola Recuperarse entre destello y destello Una vez recargado Ataca de nuevo Ok Mano izquierda, mano derecha Izquierda, derecha Izquierda, derecha Dejan que se recargue Todavía le falta Uno Dos Tres Ahí lo tenemos Lo llevamos así Una de destellos Dos por uno Genial Ya Me dije, señor Ya ve ¿Te gustaría hacer otra prueba? No No te ofendas, JD Pero Jack es mi nuevo mejor amigo Estoy muy feliz por ti Por ustedes dos Pero ahora necesito que devuelvas las armas al casillero Y que te vayas de aquí ¿Por qué? Si me gustan las Lancer, hombre Está bien Dejaré aquí mi Lancer ¿Quieres eliminarlos? Ah, lo notaste Si, puedes potenciar las habilidades de Jack Con los componentes adecuados Antes de que vayas a ver a Jean Pasa por la armería Quizá puedas tomar prestado algo Ah, sí Lo haremos, sin duda Bien Podré retomar mi labor Voy a ir a la armería Me gusta Que tiene cosas más importantes que hacer Gracias, Iris Adiós, Bird Vamos, chicos Tranquilos Tómense Su tiempo Está bien, señor Voy a la armería ¡Vamos! ¡Jale! Está boxeando con otro robot Hola, Fax ¿Cómo te trata la vida en la retaguardia de Jean? Genial, pero No todos podemos irnos a una Misión secreta ¿Ah, sí? ¿Y cómo te enteraste? Este es un ejército No un monasterio Sí, está bien Bueno, mira Te dejaremos el importante trabajo De las máquinas de perforación Asuma Fin del combate Espera un segundo, palo de mierda ¿Palo de mierda? Del, ¿qué opinas? Ah, no lo sé Tal vez un palo hecho de mierda O un palo que se usa para remover mierda Muy bien Al diablo Hagamos de esto algo interesante Tú y yo Velemos Ahora ¿Y cómo es que golpearte es algo interesante? Sí O no ¿Quieres ser parte de esto? Seguramente lo que se está midiendo aquí Me dejará en clara desventaja Entonces, de nuevo Tal vez no Muy graciosa ¿Te interesa o no? Cuenta conmigo Amigos, tomemos el módulo de Jack y salgamos No, será divertido Ah Hijo de ¿Qué tal les va con la diversión? Íntalo de nuevo, Fuzz Este es el asunto, Fuzz Entrenarás con un robot Pero no te vencerá Va en contra de su programación Pero eso explica Mierda Tu inseguridad Mucho, la verdad ¿Quieres un consejo, Phoenix? No, estoy bien Jin ama a sus chicos dorados Pero nunca por mucho tiempo Fue divertido ¡A la mierda! Bien Ahora que se acabó la hora feliz de Fuzz ¿Podemos ir por el componente? Se enojo porque le gané Típico Comportamiento típico de inseguridad Se enoja porque le gané Complejo napoleónico hasta Hasta donde puedes verlo, irónicamente Tú eres el de la armería, ¿no? Me dijeron que me ibas a regalar cosas bonitas, men Regálame Regálame El componente que tomaremos prestado O a robar Prefiero préstamo Indefinido Mejorando a Jack Encontraste un componente Y los componentes sirven para mejorar las habilidades y las pasivas de Jack Ok Este, ¿qué dice aquí? Para mejorar a Jack Bla, bla, bla Ok Mejorando a Jack Elige la mejora que quieres Manteniendo dentro para desarrollarla Ok, perfecto Vamos por este lado ¿Podría mejorar alguna de estas? De hecho creo que no puedo No Pero las pasivas sí que puedo Eh, salud La salud de Jack Puedo aumentarla El sigilo La, el El electrificador Este sí los electrifica, eh Eso es bueno Núcleo Que es el con el que me trae cosas Cuando se lo marco Es justo con el que me trae cosas Yo creo que Chance y lo de electrocutar a los enemigos Se lo podemos Aumentar Aunque no puedo, de hecho Mejorar Ah, tengo que aumentarle La salud sí o sí Bueno Está bien Está bien Entonces que sea la salud Me parece genial el nuevo Jack Ya quiero verlo en acción Controla un poco el entusiasmo Aún tenemos que ir al despacho de Jean Sí, creo que papá ya tuvo suficiente tiempo a solas con ella Reportarse en la oficina De la primera ministra Jean Es de este lado Córranle Que tenemos prisa Tengo que matar Si no mato a alguien en este capítulo Me voy a sentir mal Me voy a quedar con un vacío existencial Mira El reflejo de la puerta me mocha las patas Ya vieron que nada más se ve mi parte superior del cuerpo Ok Creo que no tiene ray tracing este juego O si lo tiene Permíteme dejar algo bien claro Cuando se trata de esta arma No comparto tu optimismo Es la primera vez que alguien me acusa de optimismo Sí, bien Quiero recordarte que tu esposa rechazó la idea De volver a activar el martillo Pensé que respetarías los deseos de Ania Voy a fingir que no dijiste eso Por el bien de ambos A Ania le habría gustado No tienes derecho a hablar sobre ella Si piensas así No discutiré Tú y ese maldito programa de fertilidad Un programa que te dio un hijo Y a mí Yo honro a Ania Amaba a Ania No me importa si me crees Cuando mi programa estaba en sus inicios Ella vino a mí Se ofreció en ambas ocasiones como voluntaria Ver a la primera ministra Stroud en tratamiento ¿Sabes cuántos niños están vivos hoy gracias a ella? Deberíamos enterrarla aquí, ¿sabes? Con los todopoderosos La gente necesita su inspiración Tu inspiración Era mi esposa Primera ministra El teniente Phoenix y su escuadrón Que pasen Ah, teniente Me dijeron que tuviste una misión exitosa Primera ministra Lo puedo explicar Por supuesto Explica por qué Damon Baird me reemplazó Y por qué el lanzamiento de un satélite del Martillo del Alba No requiere mi aprobación explícita Misma línea, ¿eh? Teniente El Martillo del Alba cobró más vidas de la CGO Que la mayoría de los ejércitos que enfrentamos Tu padre lo sabe tan bien como cualquiera No desconfío de las armas, primera ministra Sino de las personas que las usan Ah, ñiñe, señora Nada más tiene un grano en la frente El Martillo del Alba no volverá a activarse Ah, ese será un informe sobre la evacuación del asentamiento 2 ¿Están evacuando el asentamiento 2? ¿Por qué? Algo ha estado ocurriendo en el cementerio cercano Jefe Carmine, lo escucho Señora, nos están atacando Necesitamos ayuda inmediata Por favor Más lento, jefe Envíen refuerzos Ahorra Movilice la cuarta división Asumiremos el control de la iniciativa De acuerdo Vamos Ok, justo lo que yo estaba esperando Hora de matar, amigos James, ya llegamos ¿Dónde nos quieres a mí? No mataba a nadie Aquí me iba a sentir mal Cuiden que no vaya a entrar nada más Si sabes que soy el oficial con mayor rango aquí, ¿verdad? Y vamos a reforzar a Carmine en el centro del pueblo Asentamiento 2 De la Sitchi No puedo creer que regresamos Hicimos nuestro trabajo Tienes que superarlo ¿Superarlo? Oiga, no es el momento Cole, veamos qué hay afuera ¡Oh, mierda! ¡Agárrense de algo! ¡Fuera, vamos! ¡Dell, corre! ¡Mueve el trasero! ¿No creen? Ese que se cayó ¿No es con el que me aventé los trompos hace rato? Sí era, ¿no? Sí era él Válgame, ¿qué es eso? ¡J.D., no puedo ver, ni moverme! ¡Resiste, Cole! ¡Estamos aquí abajo! ¡Ya vamos! ¡Tenemos rubis acá arriba! ¡Mierda! ¡Aquí abajo también! ¡No se me atascó el arma! ¡Eso, defiéndenos, monos! ¡Odio estas cosas! ¡Sirve de algo, sirve de algo, sirve de algo! ¡Viene, viene! ¡Está por acá! ¡Están bien! ¡Bien! ¡Tengo un maldito Razen que estás! ¡No estamos bien! ¡Dell, ¿dónde estás? ¡Resista! ¡Miremos en cuanto podamos! ¡Sin duda no lo parece! ¡J.D.! ¡Ya, ya vienen los refuerzos! ¡Ya vienen, ya! ¡Vamos! ¡Aquí! ¡No! ¡Sin duda, amigo! ¡Sin duda! ¡No quítenme esta maldita cosa de encima! ¡Ah, vaya, gracias! ¡Ese era el último! ¡Gracias! ¡Ahora! ¡Sáquenos de aquí! ¡Pás, ve por Cole! ¡Gracias! Bueno, eso estuvo mal. ¡Baird, nuestro Raven cayó! ¿Nos puedes comunicar con Carmine? ¡Ah, imposible! ¡Está sin radio! ¿Él está bien? ¡Está en el centro! ¡Sigue luchando! ¡Pero el enjambre lo tiene acorralado! ¡Date prisa si puedes! ¡Vamos en camino! ¡Andando Delta! ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Tienen un compa acorralado! ¡Hay que ayudar! ¿Por aquí? ¡Por aquí! ¡Métete, cúrrele! ¡El centro está más lejos de lo que esperaba! ¡Entonces, movámonos, Delta! ¡Uf! ¡Uf, uf, uf, uf! ¡Por aquí, por aquí! ¡Oh, mierda! ¡Tenemos un Swarmack! ¿Y ese quién lo matamos? ¿Ese quién lo matamos? ¡Ese quién lo matamos? Bien. Sigo, sigo igual, eh. Con lo de la concentración al momento de recargar el arma. No estoy acostumbrado a recargar de esta forma, pero bueno. ¡Asómate! ¡Una bomba! ¡Una de destellos! ¡Bien! ¡Ese que está ahí, yo lo pateo, yo lo pateo! ¡Tranquilos! No sé hasta qué hora se muere, pero... ¡Ahí está! ¡Perfecto! Ya se me estaba cansando el brazo. Se notó que ya traía ganas de matarlo. Recuerda, Cabo. Son más rápidos de lo que parecen. ¡Delta, afuera! Se notó que ya estaba con ganas de matar. A ver, subamos por aquí. Por aquí. ¿Salen por acá? ¡Convoy de evacuación! ¡Sí! ¡El del DC, por su rapidez! ¡Ella es el mejor piloto que tenemos! ¡Diablos! ¡El problema es que ella no sabe! ¡Atravesemos por este edificio! ¿Quién le abre? ¿Quién le abre? ¡Todos atrás! ¡Los de la vez! ¡Ahí vienen! ¡Ah, caray! ¡Qué se nos compran! ¡Oye, retírate, soldado! ¡Somos Gears! ¡Ay, mierda! ¡Lo siento, teniente! ¡No pasa nada! ¿Qué haces aquí? ¡Perdimos a nuestros divis y tenemos civiles atrapados aquí dentro! ¡Lisi Delta solicita extracción de civiles! ¡Sector 8, complejo de departamentos! ¡Entendido, Delta! ¡Voy para allá! ¡Se lo agradezco, teniente! ¡No es nada, soldado! Este maje ya nos andaba disparando a nosotros. ¿Qué le pasa? Lo vamos a degradar de rango por andar haciendo eso. ¡Oh, se le ocurre una bala merrosa en la oreja! ¡Uy! Sí, hay muchos civiles, eh. Sí, hay bastantes de ellos. Bueno, ya recargamos municiones. Podemos avanzar. ¡Eso es lo que se ve peligroso! ¡Cuánto estilo, eh! ¡Cuánto estilo! Ponemos a cubierto por acá. ¡Bird, asistimos a un convoy estrofeado! ¡Quizá necesitemos refuerzos! ¡Entendido, Delta! ¡Qué darma, caray! ¡Phoenix, por última vez! ¡Soy el oficial con mayor rango! ¡Lo que significa que yo solicito los refuerzos! ¡Sí, señor! ¡Sí, hombre! ¡Yo lo repararé! ¡Sí, hombre! ¡Sí! ¡Ahí va uno! ¡Chin, se me atascó otra vez, caray! ¡Siempre es lo mismo! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Se muere! ¡Cuánto aguante ese menú! ¡Cuánto aguante! ¡Ya estoy a nada de lanzarle una granada! ¡Mejor vayan! ¡Vienen más! ¡Sí! ¡Yo creo que sí voy a requerir las granadas! ¡Porque... ¡Así nada más no está funcionando! ¡No! ¡Como esta arma no tiene mucha precisión! ¡Tampoco no les puedo dar una buena cantidad de headshot! ¡Hay alguien por ahí, eh! ¡Hay alguien por ahí! ¡Ahí va! ¡Lo hizo que se moviera! ¡Ya le vi la cabeza! ¡Creo que ahora sí se murió, eh! ¡Uf! ¡Acábenlos! ¡Miren estos snipers de dónde salieron! ¡Yedi, el cóndor está cerca! ¿Qué necesitas? Mmm... ¿Guardianes con salvo? ¡El teniente Chutani solicita sentinelas! ¿Yo, entonces? ¡El camino! ¡Cuidado, oye! ¡Que son varios! ¡Ojalá tuviera una de esas! ¡Exterminado! ¡Guardianes! ¡Aseguren esta calle! ¡Guardianes! ¡Aseguren esta calle! ¿Tienen drones? ¿Tienen drones? No, son los drones buenos estos ¡Eso es! ¡Caraya! ¡A quemarropa! ¡Mierda! ¡Soy un! ¡Muy bien! ¡Escuchen! ¡Aquí viene su MVP! ¡Una de destellos! ¡Ya lo fue a dejar ciego este! ¡A ver si llega! ¡A ver si llega! ¡Perfecto! ¡Sí lo mató la granada! ¡Justo donde era! ¡Listo! ¡Calle despejada! ¡Reagrupémonos! ¡Perfecto! ¡Maravilloso! Ahora, ¿para dónde voy para bajarme? ¿Para bajarme? ¿Por aquí? Sí, por aquí De hecho, pude bajarme todo este tiempo Pero desde allá arriba Yo estaba bastante cómodo Dándoles a todos No era como que Así, muy necesario Pero desde allá arriba Yo estuve muy a gusto Disparándoles A todos ¿Ahora qué? ¿O qué? ¿Ahora qué? ¿O qué? Dice, ayuda a Alicia A defender el convoy Pues ya está, ¿no? ¿Está defendido? Ella es Lizzy Y según yo Ya está defendido Avanzaré nada más Por si Por si se trata de eso Pero estoy casi seguro De que No, aquí hay un lanzasierras ¿Qué andan haciendo? Ah, vaya Hasta que me activaron la misión Son varios, de hecho ¿Dónde se me largó? Me voy a morir yo Cuidado, eh Cuidado, porquería A mí no me vengas con eso Ok, son peligrosas Ya lo veo Son muy peligrosas Lo veo Ya una puerta Otra puerta No, ya muere Perfecto Estuvo cerca Estuvo muy, muy cerca Estoy a punto de morirme Tengo que tener cuidado con esas la próxima vez La subestimé, pensé que me las iba a bajar rápido Ni a escopetazos Lizzy, ¿lista para seguir? Sí, solo debo reunir a los civiles que encontraste Delta, superan el número al escuadrón de Carbine Se resguardan con unos civiles en la torre No durarán mucho si no llegan pronto Ok, yo voy a checar por aquí Necesitan en el centro ¿Ve? Si hay algo que me sea... ¿La puerta está por los escalones? Vete por el parque Bien, ya lo oyeron, andando Ok Sí, ya vieron que sí, es a donde yo iba hace rato Pero no me la valieron, mentiros Vamos por aquí Yo desde hace rato vine para acá y no me lo valieron A fuerzas querían que me tragaran las porquerías esas ¿Verdad? ¿Verdad? Amigos Enemigos tarde o temprano Oye, Edel ¿Vas a estar bien? Quizá no tengan problemas con dispararle a inocentes Pero yo sí ¡Inocente, eh! ¡Inocente! Entonces la gente que arroja bombas es inocente Es bueno saberlo Ustedes dos, ¡ya basta! Ok Problemas de moral, ¿no? Conflictos morales Esperen, me enteré de eso ¿Eran ustedes tres? No los tres Uno de nosotros mantuvo a sus divis bajo control ¿Qué carajos pasó? Identificamos un elemento insurgente y lo eliminamos Claro que no Abrieron fuego en una manifestación Cada manada necesita un buen sacrificio O sea, mataron civiles porque los estaban atacando Sea quien de esta manada sacrificaría Eso es lo que ocurrió Y fue así como sucedió Mira, lo que pasó, pasó Ahora concentrémonos en completar la evacuación ¡Qué bueno! ¡Tiene esta maldita razón! ¡Qué bueno, señor! Ok Hace helicóptero Y creo que tenemos que seguir avanzando Por aquel lado Hacia aquel rumbo Pero bueno, señores Yo por aquí voy a dejar El episodio De el día de hoy Espero que les haya gustado Si fue así No se olviden de seguirlo Apoyando fuertemente con su like Y su comentario Para que saquemos El día de mañana El siguiente capítulo Y que saquemos todos los capítulos rápido Hasta el final De esta serie Muchas gracias A todos los que dejaron su apoyo En el video anterior Si no viste el primer episodio Chécalo Está muy bueno Esta historia pinta Para que Para algo muy interesante No te lo puedes perder También recuerden Que todos los días Estoy transmitiendo en vivo A través de mi página de Facebook Que la tienen aquí abajo En la descripción Todos los días A partir de las 7pm Hora central de México Estoy transmitiendo en vivo Que juego pues De todo un poco Básicamente Lo que se me hincha la gana Jugar en ese momento Es lo que jugamos Y pues así como un día Podemos jugar Algo de la vieja escuela Otro día podemos estar jugando El Gears Online O varias cosas ¿No? Así que Pues ahí los espero A quienes me quieran acompañar Un saludo para todos Yo me despido Y nos vemos la próxima ¡Chao!